arianos los mejores días del mes 10 11 y 12 pero ojo con las compras para tauro entre el 12 y el 17 que es bastante son días muy aptos para todo lo que tenga a ver con el amor para géminis molestias entre el 15 y el 17 pero después van a ver cómo se abre y van a tener un imprevisto pero positivo un llamado interesante para ustedes geminianos para cáncer amigos es una semana para la amistad para las uniones para pedir consejo para ayudar amigos noticias en el plano financiero para aquellos que estén esperando cobrar un dinero para leo hasta el 15 bien después de eso alguna especie de inquietud en el plano social para el signo de virgo es una semana bastante interesante pero cuidado entre el 16 y el 17 para libra es una pausa es un compás de espera esta semana hay que tomarse el tiempo si para escorpio bueno yo diría que es una semana bastante buena la salvedad sería el día 16 17 cuidado con las firmas para sagitario bien mudanzas cambios compras saldo de deudas todo estos agitarianos vamos a ver para capricornio en el amor cuidado para acuario es una semanita interesante pero movimiento a no quedarse trámites hagan todo eso que quedó por ahí porque a veces son un poco dispersos a cuidar la dieta también acuarianos y para piscis reuniones entrevistas firmas contratos buena semana para todos nos vemos en la próxima